Shabbat Shalom. En esta época de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de Sukkot, no hay nada mejor que compartir una palabra y una palabra realmente relevante que va a escandalizar a muchos, pero es muy necesaria si realmente nuestro objetivo es expandir el reino de Dios en la tierra. Recordemos que el libro de Génesis nos comienza diciendo que en el principio Elohim Yahweh creó los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se comenzó a mover sobre la faz de las aguas, acomodándolo todo. Recordamos que la tierra en un principio fue dada como un lugar para encarcelar los espíritus que habían sido en rebelión contra nuestro gran Dios, y él le entregó perfecta, pero a estos espíritus demoníacos, vamos a decir, es como si les hubieran entregado una casa amueblada y ellos destrozaron todo. Entonces el Señor comienza a acomodar todo otra vez, y como cuando alguien acomoda una casa que está toda sucia, toda maltratada, queda una especie de polvo. Y a la vista de Satanás y sus demonios, el Señor hizo algo sumamente relevante del polvo de la tierra. No dice de la tierra, del polvo, de lo que quedó después de que se volvió a acomodar todo, de ese, vamos a decir, de esa basurita, de ese polvito que a veces se barran en las casas, el Señor hizo algo completamente increíble. Enfrente de Satanás, que había sido criado con tantas piedras preciosas, y tan, vamos a decir, de una manera tan exuberante y tan bella, el Señor nunca plantó su imagen en ninguno de sus seres celestiales. Pero en esa cosa que estaba formando, comenzó a construir su imagen. Entonces los demonios, los ángeles, todos se quedaron maravillados de que él en eso mismo estuviera construyendo algo muy parecido a su imagen, exactamente su imagen. Cosa que no había hecho antes. Entonces, después de haber hecho querubines, serafines, toda su creación celestial, él decide hacer hijos. Él decide hacer algo sumamente relevante. Y avergonzando a aquel querubín que fue hecho de piedras preciosas, el Señor, demostrando su poder del polvo de la tierra, de lo que él había destrozado, él comienza a hacer algo, algo realmente bello. Este principio podemos ver que se repite en una manera actual cuando dice que de lo vil y no menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar al sabio. Es cuando el Señor recoge una gente menospreciada, un vil drogadicto, una persona, una prostituta, y la restaura y comienza a ser un siervo de Dios. Es el mismo principio que utilizó cuando el Señor crió al hombre. Aquí ya lo vemos como una figura que parece como hecha de barro, porque después se nos da a notar que en los salmos y en algunos lugares habla de que él es el alfarero. Y después vemos como nuestro cuerpo contiene agua. Entonces tuvo que haber una forma en que el Señor plasmara su imagen. Y después sopló. Quiero que vayamos a donde aquí tengo aquí. Dice, entonces Yahová formó al hombre del polvo. Permítame un segundo. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Habemos de notar que el hombre es tripartita. La carne, el alma, que es nuestra individualidad, y el espíritu. Tanto el alma como el espíritu provienen de Dios. Lo único que está formado en esta atmósfera es, vamos a decir, el cuerpo, lo que fue el polvo de la tierra. Entonces, vamos a ver algo que nos va a escandalizar a algunos. Pero es muy necesario tocar este tema y que la iglesia, el cristianismo, el mesianismo, y todos lleguemos a una base muy firme. En Génesis 2, del 18 al 24, vemos como el Señor forma al hombre. Y en el 18 dice, no es bueno, desde lo que vimos cuando el Señor creó al hombre, no vemos nada más hasta el 18 donde dice, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero cuando el Señor inmediatamente que dice algo, entra otra cosa, es muy relevante porque es lo subsecuente. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Aquí vemos como el Señor, la compañía que le da al hombre son los animales. No le da una mujer. Y cuando lo creó al principio vemos que creó al hombre. No dice que los varón y hembra los creó, dice que creó al hombre. Cuando ve que no es bueno que el hombre esté solo, entonces él le da a que le muestre los animales. Vamos a decir que Adán los escoge. Les da una función ecológica en esta tierra, escogiendo animales para labranza, para crianza, todo ese tipo de cosas. Adán era súper inteligente, les dio hasta las hormigas, las abejas, a todo le dio un propósito. Eso significa darle nombre. Pero cuando Adán volteó y vio que había un león y una leona, cómo se reproducía la abeja con el abejorro, él voltea y dice, bueno, ¿y yo? Yo estoy solo. Él tuvo una inconformidad. Él veía que todo lo que creó se había creado en parejas y que de esa manera se reproducían. Entonces, el señor, consintiendo a su pequeño hijo Adán, le dijo, ok, no estás conforme como te críe. Porque el hombre había sido creado autosuficiente sexualmente. Había sido, vamos a decir, si pudiéramos llamarlo hermafrodito o si pudiéramos haberlo llamado de una manera asexual, pero que se podía reproducir por sí solo. Entonces, el señor duerme a Adán y porque, como lo había hecho completo, él tiene que quitarle una de sus costillas, donde se encontraba la parte que producía esa reproducción. Esa parte, la parte, vamos a decir, femenina, esa parte es la que se saca a Adán y de ahí comienza a crear la mujer. Bueno, algunos pensarán que es un atrevimiento lo que estoy diciendo, pero si vemos en el principio, ¿ustedes creen que cuando Dios creó las cosas, él tenía esposa? Claro que no. O sea, él crea al hombre a su imagen y semejanza, no a la imagen de semejanza de Dios y su esposa. Entonces, la inconformidad de Adán fue la que hace que el señor le diga, bueno, te voy a hacer pues como los animales que estás viendo, que se reproduzcan en pareja. Pero esa no fue idea de Dios, fue idea de Adán. Por ello es que en esa fase de la creación humana es donde somos tan afectados. En la fase sexual fue donde entró el pecado al hombre, desde Adán y Eva, y donde hasta la fecha sigue esa corrupción en nuestros días, con tanta enfermedad, con tanta depravación sexual, mental y que crea hasta posesiones demoníacas. Pero ya viendo eso, ahorita en la actualidad, aquí en la Tierra hay más de 15 especies hermafroditas, que tú puedes buscar en Google y te darás cuenta. Entre ellas la estrella marina, los camarones, muchas especies que se reproducen solas. Además, recordemos que el hombre en su tiempo aquí en la Tierra es pasajero. Cuando regresa al cielo, en la parábola, cuando el señor fue cuestionado de una mujer que tuvo, nuestro Mesías fue cuestionado por una mujer que tuvo varios maridos en su vida, dice, bueno, cuando estemos allá en aquel mundo, ¿de quién va a ser ella esposa si tuvo cinco maridos? El señor le dice, no, porque ahí serán como los ángeles. O sea, es una situación asexual. La sexualidad viene con la carne, el dolor viene con la carne. Todo este tipo de cosas viene con la carne. Pero veamos cómo es como concluye en la escritura. Adán, después de ver a la mujer, dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él se da cuenta que fue hecha de parte de él. El señor declara en el verso 24, Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es aquí donde Satanás metió todas las narices para crear una de las doctrinas más tremendas en contra del reino de Dios. Lo que realmente dice aquí es, pongan mucha atención a aquellos que les gusta el hebreo, que les gusta, vamos a decir, razonar en las palabras y entrelazarlas de la manera que tiene, vamos a decir, sentido. El señor acaba de dejar de hacer al hombre autosuficiente sexualmente, lo hace hombre y mujer. El señor da el espíritu, el señor da el alma y dice, por lo tanto, el hombre dejará de ser padre y madre, se unirá a su mujer y harán una carne. Entonces, lo que dice ahí es que el hombre perdería su autosuficiencia, necesitaría unirse a una mujer en unión sexual para crear la carne. El espíritu lo ponía a él, el alma la ponía a él, pero en esa unión sexual, ahí es donde comenzaría una vida, entre la relación sexual del hombre y la mujer. ¿Por qué fue tan interesado Satanás en desviar este verso, esta información tan contundente que te estoy dando hoy y que es algo que necesitas llevar a lo dentro de tu ser? Porque una de las cuestiones que ensanchan el reino de Dios es el fortalecimiento de la familia. Y lo que ha creado las versiones populares que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, es de que tú creas a tus hijos, de pronto cuando están en una edad casadera, ellos encuentran una mujer donde quiera que estén, se casan y se van y hacen su vida. Es ahí el riesgo, es ahí exactamente donde operó Satanás para desviar el crecimiento, para poner una piedra muy fuerte encima del reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Miren, vamos a ver en Génesis 3.11 lo que dice, 35.11, perdón. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate y una nación, conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Aquí volvemos a ver la implicación de multiplicarse para crear una nación. No va a crear una nación diciéndole a su hijo, vete y crea otra ciudad. No, tienen primero que fortalecer su nación. Y luego dice que saldrán de sus lomos. Precisamente por eso, en los lomos, en la parte de atrás, en la columna, hay una relación totalmente fuerte en la sexualidad. O sea, aquellas personas que han padecido problemas en la columna, es muy frecuente que también causen problemas sexuales, incluso hasta impotencia. Porque ahí, en esa parte de atrás, en la columna natural, del pecho atrás, que son los lomos, donde se dice, vamos a ver varias escrituras donde nos ejemplifica cómo hace énfasis la escritura que salen de sus lomos. Miren, aquí vemos esta imagen, donde está esa parte de la columna, ahí hay una relación muy fuerte con la sexualidad. Entonces, cuando la escritura dice que saldrían de sus lomos, es desde que ahí proviene, quizás se crea una hormona, una energía o algo que active la sexualidad. Y es lo que, por eso dicen, naciones procederán de tus lomos. Incluso, hasta en Hebreos 7.10, pueden ustedes buscarlo, donde dice que salieron de sus lomos, que provienen de ahí, de esa, vamos a decir, activación de la sexualidad, donde pueden generar hijos. Entonces, ¿cuál es la importancia de que este verso de que dejará el hombre a su padre y a su madre? Es algo diabólico, debido a que si tú como padre, tú te fortaleces en Dios, entonces tú creas hijos que están fortalecidos en la palabra y tú dejas que se vayan. Entonces, tú dejas de fortalecer tu entorno, lo que iba a ser una nación, comienza a otra vez a ser una vida, vamos a decir, solitaria. Tendrás que buscar una congregación, un lugar donde... Pero la cuestión del reino está establecida en familia, por eso Abraham, Isaac, Jacob, doce tribus. Entonces, la idea de que tus hijos cuando crezcan se vayan y se vayan a otra ciudad, a otra iglesia, es algo perverso completamente. Tú tienes que crear a tus hijos, incluso, si tú eres, vamos a decir, constructor, tienes que crearlos en esa, vamos a decir, con ese amor a lo que tú haces, que es lo que te da de comer, para que ellos se expandan y con esos ingresos fortalezcan, den ejemplo de la vida en Dios. El hecho que dicen, no, pues es de que mi hijo, yo soy un constructor excelente, yo tengo una gran empresa, pero mi hijo decidió ser dentista. Y cuando muera yo, pues yo hago aportaciones a la iglesia, hago aportaciones, pero cada quien su vida. La verdad es que en el pueblo de Israel, cuando alguien se iba a casar, primero se dio la orden, a partir de lo que sucedió con Abraham, Isaac, Jacob, de que tenían que casarse con personas de su misma fe, de estar, recuerdan cuando se casa el hermano de Jacob y cómo trae aflicción a sus padres. Es que ellos vivían ahí a un lado, no quiero decir que vivían dentro de la misma cabañita, no, no, ponían su tienda ahí a un lado y ahí estaban cerca. Las mujeres que escogió, Esaú, eran mujeres paganas y le traían mucha aflicción a su madre. Entonces, por eso, cuando Jacob necesita una mujer, su madre, Rebeca, le dice que vaya y busque. Allá donde hay personas que comenzaron, descendientes de Sem, descendientes de alguien que creía en el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, nosotros vemos que cuando tu hijo escoge a alguien, vamos a decir ahora, no de tu misma familia, porque ya eso ya no está tan correcto, porque hemos sido genéticamente muy deformados, pero puede ser, debe ser dentro de tu misma iglesia, dentro de tu mismo, para que no se dividan. Incluso en el pueblo de Israel, cuando alguien se casaba, algunos historiadores o cosas que se oyen, es de que tenían que vivir juntos por un año en la casa de su padre para ver las costumbres alimentarias, para ver cómo le cocinaba a la madre, para ver cómo vivían. Y después hacían, de hecho, lo primero que hacían era una adición a la casa para ellos, y después hacían otra casa, otra tienda a un lado de ellos, de tal manera que el padre y el hijo trabajaran en lo mismo y fortalecieran todo lo que ellos hacían, su empresa, y tomaran fuerza. Por eso es que cuando Jacob regresa, después de su viaje, regresa con tantos hijos, con tanto ganado, con tanta fuerza, rico, después de haber estado a un lado de con Labán, con sus esposas, con todo lo que él pudo crear. De hecho, después se narra que los dos hermanos, ¿a qué se dedicaban? A la crianza, cuando ellos iban a pastar a las ovejas y cometieron el pecado de tomar a José, esclavo, de venderlo. Ahí se narra que ellos se dedicaban a lo mismo. Podrías decir, bueno, es que en aquel entonces no había muchas opciones, pero ahorita, si tú como padre te dedicas a, tienes un restaurante, se te dio la cocina, impulga eso a tus hijos para que ellos fortalezcan, para que después tengas dos, tres, y fortalezcas tu comunidad, que es creyente, que cree en Dios. Y por último, para que esto no sea tan largo, y yo sé que el que lo va a tomar, lo va a tomar en el corazón, porque son cosas de revelación. El Señor Jesucristo, si tú buscas en Marcos 6.3 y en otras, preguntan, ¿qué no es este Jesús, el hijo del carpintero? Algunas traducciones dicen tectón, que es como una especie de albañil artesano, que construía casas, que trabajaba en eso. Él se dedicaba a lo mismo, antes de que fuera su ministerio. Entonces, con estas dos cosas relevantes que te digo, que desde un principio que el hombre fue autosuficiente sexualmente primero, después se crió a la mujer, que ahora es la yuda idónea, y con esta doctrina de que el hombre se fuera, así es como se vive en los Estados Unidos. No saliendo aún del high school, muchos niños de 15, 16 años, de 17 años máximo, comienzan a buscar alrededor de sus estados una universidad para irse, y ahí Satanás los toma afuera de cobertura. ¿Para qué? Para que cambien de religión, cambien de costumbres, conozcan a una mujer y se vayan a otro lado, la embaracen. Todo eso es algo que bíblicamente no es, vamos a decir, no es bien atendido. Después de que el hombre sale del yugo de la familia, debe tomar a su mujer y debe estar atado en ese yugo, pero con la, vamos a decir, con la venia, con la bendición de la familia y la cobertura. Incluso en Números 36.8 dice que no se deberían de casar con gente de otra tribu, sino que la misma, para que las heredades, las propiedades, no hubiera confusión. Alguien heredaba de su padre una tierra, pero se casó con alguien que vivía, vamos a decir, en otro lugar, pues, ¿cómo la iba a trabajar? Entonces, por ello decían que tenían que casarse con gente de la misma tribu. Entonces, esto te digo para que tengas cuidado con tus hijos. Trates de que vivan en crearlos en el mismo negocio de ser posible, cercanos a tu misma comunidad religiosa, fortaleciendo en tu ciudad y creciendo el reino de Dios. Así es de que shalom y espero que pases una hermosa fiesta de su padre.